El Aikido es un arte marcial que te enseña a usar la fuerza del oponente en su contra, que no importa que tan grande o fuerte sea el enemigo. Con estas técnicas, vos vas a poder proyectar este ki interno que tiene tu cuerpo en contra del rival. Y así, redireccionar el flujo energético para poder lanzarlo por los aires y dejarlo en el suelo. En el Aikido, se usa el poder del oponente, y cuanto más poder use, más fácil será para ti. Se lo sé, estoy sonando como el tipo que te toca la puerta para venderte algún producto orgánico, o meterte alguna secta, o alguna estafa piramidal rara. Pero de hecho, eso último que dije son las palabras del mismo creador del Aikido, y mucha gente vende el Aikido así. No les voy a mentir, cuando empiezan a hablar de ki, chakra y todas esas cosas, es difícil tomárselo en serio. Pero ya, ¿de dónde surge el Aikido? El Aikido surge en Japón, a manos de Morihei Ueshiba. Y como este video no trata de su biografía, sino del Aikido, voy a centrarme únicamente en sus capacitaciones marciales. Eso sí, tengo que admitir que la vida del creador del Aikido es casi tan sorprendente como las piruetas que hacen los Aikidoka. Él entrenó en varias artes marciales, como el Daito Ryu, Judo y Jujutsu. Pero además de entrenar estas artes marciales milenarias, aprendió a luchar con armas. Practicó Shagyo Shin-gan Ryu, que es una especie de grima japonés. También aprendió a pelear con ballestas y armas de fuego cuando participó en la guerra ruso-japonesa. Guerra donde los japoneses lograron victorias decisivas tanto por mar como por tierra. Y le fue bastante bien, ya que terminó volviendo ese sargento. Pero al final terminó por abandonar la vida militar y dedicarse más a la espiritualidad y a las artes marciales. Una de las cosas más surrealistas que tiene la historia es que supuestamente el tipo fue atacado por bandidos armados con armas de fuego. Y que fue capaz de esquivar las balas. A ver, yo me lo creería si fuesen armas de pólvora, las cuales llegan a alcanzar velocidades de hasta 180 metros por segundo. Si te atacan desde lejos, podrías reaccionar al humo de las armas y teniendo en cuenta que él era un soldado y tenía experiencias de este tipo de situaciones, es bastante factible. Pero esta historia transcurrió ya en el siglo XX. Y si le dispararon con armas modernas, hubiera sido imposible esquivarlo. Ya que por ejemplo, el Mosin Nagat, creado en 1891, ya era capaz de alcanzar velocidades supersónicas de más de 800 metros por segundo. Así que hay dos posibilidades. Ueshiba estaba mintiendo y esta historia jamás sucedió. O si pasó, pero como los bandidos eran reverendos petes, no le dieron una. Así que uno de eso fue y dijo que su entrenamiento y estudios religiosos lo habían dotado con el ultra instinto. Pero lo que sí es increíble es la historia de los 6 revolveres. Sí, el tipo dijo que podía esquivar balas y para parar esto lo llevaron a un campo de tiro. Y supuestamente 6 hombres a 25 metros de distancia le dispararon. O sea, escuchen esto. 1, 2, 3. Los 6 revolveres dispararon al mismo tiempo y una nube de polvo se remoliró a nuestro alrededor. Entonces, de repente, uno de los 6 tiradores estaba volando por el aire. ¿Qué ha pasado? Antes de que podriamos darnos cuenta, Sensei está de pie detrás de los 6 hombres riéndose. ¿Qué? ¿Qué? Y supuestamente esto lo hizo dos veces el mismo día. Y luego dijo que cuando apretaban el gatillo salió una bola dorada del revolver que él podía ver antes de que saliera la bala real porque eso era la intención de disparar del enemigo y él podía correr como un ninja para esquivarla. Si lo de los mongoles era medianamente creíble, esto ya es literalmente un pro movimiento anime. Yo creo que los que dicen que no importa el arma, sino la habilidad del guerrero se imaginan algo como esto. Bueno, bueno, puede ser que sea bastante injusto juzgar a Ushiba por esto porque no lo escribió ni lo dijo él mismo, sino que fue uno de sus estudiantes. En lo personal, cuando vi esta historia por primera vez pensé que era algo que se había inventado un youtuber random para robar visitas con gente fácil de sorprender, pero parece que algunos Aikidokas se lo creen porque esto lo saqué de sitios oficiales de Aikido y he visto gente que lo toma como algo real. Pero, investigando, encontré una entrevista que le hicieron en 1957, otra vez recopilada en un sitio oficial de Aikido. Según Ushiba, una noche él iba caminando y un montón de hombres armados con katanas y rifles de madera lo atacaron. Y él, a mano desarmada, venció a 30 hombres como si nada. ¿Y qué te conste que estos hombres eran policías militares? O sea, tenían idea de cómo pelear. Bueno, la cuestión es que al final, este fue el hombre que fundó al Aikido como lo conocemos. Este arte marcial que se vino gestando durante muchos años pero que se entiende que se oficializó en 1940. Aunque no sería hasta un año más tarde que se empezó a usar el nombre de Aikido. Así que el Aikido tendría unos 83 años de ser creado. Aunque si contamos los años en los que se empezó a desarrollar, podría llegar al siglo. ¿Y en qué se basa el Aikido? Bueno, según su creador, el Aikido es el verdadero arte marcial porque está basado en la verdad universal. Y que este arte marcial es la manifestación del creador del universo. Cosa que yo en lo personal creo que es medio sectaria. Ueshiba era un pacifista y como tal, odiaba que las artes marciales fueran utilizadas para la guerra. Por lo tanto, creó un arte marcial que según él, no solo era una manifestación divina de Dios sino que también estaba acorde con el universo de tal manera que no se podía usar para la ofensiva. No hay ataque. No podías oponerte al rival. Según él, en el Aikido no había enemigo sino que el oponente se volvió un compañero que controlabas. Pero pese a decir eso, él juraba y perjuraba que al contrario que el Aikido no era nada místico. Es solo usar la fuerza del oponente en su contra. Aunque también hablaba de cómo manejaba el Ki dentro de su cuerpo. Y mirá, si vos practicás Aikido porque te gusta, porque te trae paz interna o por deporte está perfecto, no hay ningún problema. Pero hoy, lo que yo vengo a hacer con este video es a poner en tela de juicio la efectividad de estas técnicas. Lo que me lleva al siguiente punto de este video. La historia del boxeo comprende apenas 100 años. Ok, para abordar este tema empecemos con los detalles técnicos del Aikido. El Aikido hace énfasis principalmente en contraataques e incluye técnicas de derribos, luxaciones, lanzamientos y agarres. Por lo cual lo podremos clasificar como un arte marcial de grappling. En estas categorías se incluyen disciplinas como el jiu-jitsu brasileño, judo y la lucha libre olímpica. O sea, todas esas artes marciales que no consistan en mentirle una piña, patada, rodillazo, o kudazo al oponente en la cara. Aunque también hay algunas variantes de Aikido que usan arma, pero no voy a hablar de eso de momento. El tema es que el Aikido se vende como el arte marcial definitivo de grappling de defensa personal. Es arte marcial con el cual no importa que tu oponente tenga más fuerza, ya que la vas a usar en su contra. Y acá es donde empieza el primer problema. Ya que con solo ver las demostraciones, incluso si nunca estuviste en una pelea real, te vas a dar cuenta del problema que hay. Son técnicas demasiado surrealistas. Además del obvio hecho de que la premisa del Aikido es una paradoja en sí. ¿Cómo que arte marcial sin violencia? Pero el Aikido tiene otro gran problema, y es que no hay competiciones de Aikido, lo que provoca que este arte marcial no evolucione naturalmente como debería, ya que al no competir es imposible poner las técnicas y comprobar su efectividad como lo hacen otras artes marciales. En boxeo, por ejemplo, es destacable como pese a las estrictas reglas que tienen que seguir los participantes, se hayan podido desarrollar golpes que no solamente son poderosos, sino también efectivos. El problema es que la misma filosofía del Aikido anti-violencia merma cualquier posibilidad de refinamiento al ir en contra de la naturaleza violenta de las artes marciales. El propósito de la existencia de un arte marcial es el de matar o incapacitar mediante golpes o llaves. En sí, el Aikido tiene técnicas que si bien pueden resultar útiles, la forma en la que se practican dan al practicante una falsa sensación de poder al hacerlo contra gente que literalmente no pone resistencia. Y además, estas técnicas se ven opacadas por las técnicas fantasmas de las cuales el Aikido está plagado. Miren esto por ejemplo, y hay mucha gente que dice que estas piruetas las dan porque si no se romperían la columna luego de ser mandados a volar por el empujón. Y creo que si sabés lo más mínimo de física básica vas a entender por qué es imposible mandar a una persona a volar solo extendiendo tu brazo. Y acá es cuando llega la hora de comparar. Miren, yo sé que a mucha gente no le gustan mis comparaciones y dicen que soy un reverendo pelotón. Pero creo que es justo comparar el Aikido con estilos similares como el Jiu-Jitsu brasileño o el Judo. Y es que estas dos destrozan en cualquier concepto al Aikido. En el Aikido se practican técnicas complejísimas que requieren de la colaboración del oponente y que muchas de ellas están pensadas para tirar a alguien y quedar de pie. Mientras que técnicas de Judo y Jiu-Jitsu brasileño usan el mismo peso corporal para llevar el suelo a la otra persona y trabajar desde ahí, en una estrangulación, una llave. Sí, es posible tirar a alguien y quedar parado. Difícil pero no imposible. El problema que el Aikido no contempla es que la gente tiene la mala costumbre de oponer resistencia a ser lanzada por el aire. Si buscas en YouTube vas a poder comprobar cómo hay varios estilos de combate diferentes peleando contra Aikido y ganando. Desde Judo, Jiu-Jitsu brasileño, hasta cosas como boxeo. Lamentablemente no vivimos en un anime. No vas a agarrar el brazo de un boxeador o un karateka en pleno golpe con tanta facilidad y tirarlo por el aire. Y más aún cuando sus estilos se basan en golpear con rapidez. Y además, nadie te va a atacar de la forma y ángulos tan raros con los que atacan los Aikidokas a las demostraciones. En los videos de ahí una Aikidoka derrotando a estos estilos se ven demasiado falsos. O sea, miren esto. Literalmente parece de esos pastores que canalizan el ki para mandar a volar a todo el mundo. No tiene ninguna lógica práctica. Algo que es peligrosamente similar a esto es lo que pasa con algunos estilos de Kung Fu impartidos en McDojos. ¡Arte con el brazo! Aunque bueno, luego de buscar durante mucho tiempo sí encontré una situación de calle donde funcionó el Aikido. Bueno, parece ser que el Aikido funciona excelente si sos más fuerte y agarrás a un enemigo sin entrenamiento y encima desprevenido. Lo que no es un estandar muy alto para un arte marcial que se vende diciendo que le permite a la gente pequeña vencer a los más grandes. El nuevo boludo pasa que la policía tenía mucho ki y se movió con el universo. En sí, la mayoría de videos sobre el Aikido ganando peleas no demuestra que el Aikido funcione sino la capacidad humana para el autoengaño. Pero bueno, misteriosamente la mayoría de historias sobre el Aikido funcionando en peleas reales no son confirmables de ninguna manera. Mientras que si alguien te dice que el boxeo o el taekwondo no funciona en situación de calle tenés toneladas de evidencia para demostrar que sí. Algo también del Aikido muy gracioso son algunos de sus practicantes. Me explico. En un foro de Aikido conocido como AikiWeb están discutiendo sobre un artículo en contra del Aikido en el que se basureaba bastante este estilo. Las respuestas fueron mistas. Desde gente que decía que era pura propaganda para que los luchadores de la MMA se sientan más confiados personas que critican el artículo por supuestamente sacar de contexto el arte marcial algunos por ahí que decían que el propósito del Aikido no era la violencia sino que era una especie de terapia física y espiritual pero hay un comentario que me hizo gracia y fue uno que dijo No podría perder ni un segundo más de mi vida en leer más que el principio de este artículo. Mi opinión es Genial si crees que no puedo defenderme. Me da una ventaja. El Aikido se centra tanto en la espiritualidad y el autocontrol y también en cerrarse a escuchar opiniones ajenas. Sinceramente creo que un practicante de Aikido no debería tener el ego tan infladito. Aikido teaches you to neutralize the threat as quickly as possible to reduce damage to stay off the ground. Aikido, when properly trained has more of the requisite material to survive a real-life altercation than BJJ does. Obviamente no todos los practicantes de Aikido son así. Sería como decir que todos los practicantes de Aikido son como Conor McGregor. Pero es cierto que los maestros de Aikido les enseñan a sus alumnos una especie de superioridad respecto a otras artes marciales. Que ellos tienen paz interior y no son violentos ni primitivos y brutos. Cuando la realidad es que la mayoría de personas que practica artes marciales y deportes de contacto en general suele ser bastante humilde. Pero pese a todos los razonamientos lógicos al que cualquier persona pueda llegar va a venir el típico que va a querer desprestigiar todo el video diciendo Bro, literalmente ¿Quién eres tú para hablar sobre esto? ¿Eres ganador mundial de MMA? ¿Eres un equipo profesional? No veo naciones para creer en lo que dices. Sí chicos, recuerden que para decir que 2 más 2 es 4 necesitan ser matemáticos profesionales grado de Howard. Para mucha gente la validez de los argumentos no depende de las pruebas o la lógica sino de la persona que lo dice. Así que para cerrar la boca a toda esta gente les presento el canal de Martial Arts Journey. Su presentación dice así. Hola, me llamo Rocas he practicado Aikido durante más de 15 años lo he enseñado y he dirigido mi dojo profesional. Con el tiempo me solucioné con el Aikido y pasé a entrenar deporte de combate como Jiu Jitsu brasileño arte marcial mixtas y kickboxing. Ahora vuelvo una vez más para ver si el Aikido puede ser funcional con los nuevos conocimientos que tengo de los deportes de combate. También cuestionó varias artes marciales y promueve el pensamiento crítico en las artes marciales. Quiero decir que la verdad me parece increíble la valentía de este hombre porque yo había dicho anteriormente que nadie tenía las bolas para decir que su arte marcial era inútil lo haberle entrenado por más de una década. Y este chico no solamente hace la prueba sino que también se expone a internet. Que ustedes ya saben cómo es la gente en internet y más aún cuando hablamos de la arte marcial es donde hay tanto ego en juego. Pero ya veamos un poco del video. Como pueden ver los golpes del boxeador son bastante flojitos no tiene mucha intención de dañar es un sparring tranquilo. Acá le agarra la cadera pa'l suelo y piña. Acá le está intentando hacer una garra de muñeca cosa que es bastante complicada desde esa posición y más aún con los guantes puestos. Híselo con tenera y al final le hace una estrangulación en el suelo. Igualmente debe ser muy duro meterte a un ring y darte cuenta que lo que practicaste por más de 15 años no sirve de nada. El Rukas también ha contado su experiencia en su entrenamiento de Aikido. Como a lo largo de su entrenamiento el profesor le repetía que el Aikido era el arte marcial más puro y que todo lo demás era primitivo. Y llegó la hora de revelar un secreto y es que mentí. Sí existen competiciones de Aikido. Aunque bueno son solamente unos pocos estilos los que practican de manera competitiva. Y parece que si el Aikido puede tener un futuro como arte marcial viable las competiciones son el camino. Aunque claro es un gran problema que la misma filosofía del Aikido dice que este no desentrarse ni en la defensa personal ni en la competencia deportiva. Por lo que la gran mayoría de practicantes nunca en su vida van a pisar un ring. Por cierto retomo el tema de las armas y el Aikido. Si bien no hay mucho que hablar sobre esto al final son prácticas de Boken que es una katana de madera y de cuchillo para poder defenderte o atacar con uno y también un bastón. El tema con esto es que me encontré una Aikidoka que decía que el Aikido era como era porque estaba pensado para defenderte en caso de que no te dejasen desenfundar tu arma. Y esto si bien es un racionamiento lógico el Aikido solamente serviría si cargas con vos una espada bastón o cuchillo. Básicamente dice que el Aikido sirve si tenés algo que ya te dé ventaja. Y también hay otros que dicen que el Aikido tiene un principio ofensivo y la verdad es que no me quise meter mucho en ese tema porque llegado a cierto punto parece que ni los Aikidoka saben lo que es el Aikido. Ay pero Steven Seagal Steven Seagal mira yo estuve hablando con un amigo sobre Steven Seagal hace tiempo y cuando él me recalcó que este era un Aikidoka renombrado yo le dije tres cosas el canal que mostró hace un rato tiene un video hablando de Steven Seagal y los primeros dos capítulos del video son mentiroso patológico y antecedentes sospechosos el tipo no es ningún predijo como le quiere hacer creer a todo el mundo él siempre tuvo el ego infladísimo y una vez discutió con Jen LaBelle diciéndole que su entrenamiento le da invulnerabilidad a los estrangulamientos de judo acto seguido terminó dormido y supuestamente yarteado los pantalones y mi último argumento creo que no tengo que recalcar nada acá verdad teniendo esto en cuenta yo no pondría a este tipo como un buen representante del Aikido en fin antes de ir a la conclusión final un pequeño tutorial de cómo ganar una pelea competitiva usando Aikido cómo ganar una pelea de MMA usando Aikido en dos sencillos pasos primero vas con tu oponente y le ofrecés una enorme cantidad de dinero para que se deje ganar si te dice que él no es un corrupto jajaja que tiene código honor jajaja o alguna de esas mariconadas simplemente aplicás el plan B secuestrás a su familia y lo amenazás con que lo vas a matar a todos sencillo verdad? paso número 2 entrás en el escenario y te lucís usando golpes increíbles que se van a viralizar en TikTok con música funk de fondo y así es como ganás una pelea competitiva usando Aikido de nada al final parece ser que el Aikido solo sirve para cegar a sus alumnos de la realidad verdadera del combate una devoción ciega a la inutilidad de prácticas y técnicas repetitivas que no conducen a nada a la hora de la verdad el combate real no tiene un ritmo fijo está vivo el Aikido está absolutamente fuera de la realidad un misticismo un cuento lo que más me sorprende son los occidentales que en su ignorancia son capaces de maravillarse por estas demostraciones técnicas completamente imprácticas y fantasiosas esto que acabo de decir es un resumen de los pensamientos de Bruce Lee sobre el Aikido y es normal Bruce Lee odiaba los sistemas de combate sistemáticos ya saben tu enemigo hace A vos haces B pueden encontrarlo más a detalle en la página 77 del libro llamado cartas del dragón y llegado a cierto punto pareciera que ni siquiera los mismos practicantes de Aikido se deciden que es el Aikido ya he visto comentarios que dicen que no es un arte marcial otros que si otro que busca la autodefensa etc etc entonces lo que posiblemente estará buscando es que yo diga que el Aikido es pura asura que no sirve de nada y creo que de hecho podemos descartar completamente la utilidad del Aikido en competencias deportivas y esto es algo que los mismos Aikidokas saben y la razón por la que los combatientes de MMA desestiman tanto este arte marcial pero ahora el Aikido serviría en la calle en realidad hay mucha discusión sobre que arte marcial sería útil en una situación real y cual no hay gente que dice que el boxeo no sirve para nada que el taekwondo no sirve para nada que el karate no sirve para nada pero en varias ocasiones ha podido demostrar y tener grabado la efectividad de estos sistemas de combate en peleas callejeras sin reglas del Aikido casi no hay registro de que estas técnicas funcionaran y muchos pueden decir ah pero es que lo estás sacando de contexto papu quiero decir el problema en su mayoría son maestros ya que cuando vas a hablar con uno te hablan de como el Aikido es bueno para el cuerpo y mantenerse saludable como defensa personal es cuestionable y casi cualquier deporte incluyendo los de contacto son buenos para el cuerpo al final la conclusión a la que llegué según los mismos Aikidokas es a dos vertientes la primera es que el Aikido no es un arte marcial sino un camino espiritual y la segunda es la de poco dojo que enseñan estilos que se alejan del Aikido e incluyen técnicas que realmente sirven incluso algunos que incluyen golpes este video no es un ataque a la gente que practica Aikido cada uno sabe lo que hace y por qué lo hace no creo cambiar la opinión a alguien me gusta realizar estos ensayos de un tema investigándolo a profundidad sin descuidar los memes obviamente porque nutrir la mente es tan importante como entretener otra vez algo japonés que los vende humo bueno al menos todavía tenemos el karate bueno mijo mire esto funciona así usted le pega al makiwara hasta que se rompa y se lo hace todos los días algún día será un gran karateka me duelen la mano bueno no sé cómo termina el video así que yo que sé suscríbete dale a like comentame que te pareció y compartí el video con algún amigo que sea Aikidoca y que encima sea katana master para complementar ah sí y un gran saludo a mate y a walter y a todos los miembros el canal que me apoyan día con día que me hide a los miembros